Víjate a ver, víjate a primavera, tu fuiste a tu sol en una fradera Víjate a ver, canje a tu sol, tu fuiste a motivo de amarnos de arreglo Víjate a ver, esta parte a gusto, víjate a tu ser, vende a tu ser, vende a tu ser, vende a tu ser Encontrar María García A ver, mi corazón es el poder, salga en tu ser, vende a tu ser, vende a tu ser, vende a tu ser Tal vez el tiempo, por algo marido ya Pero no a ti te llenen mis palabras Tu misma castigo que los llenos A veces la verdad es todo su regalo Que el futuro de quien la creó Mientras ella es calmo